¿Dónde estabas amor de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde, en la nieve sin sol de la almohada Tienes la línea de los labios fríos, ya por algún beso de pecado Eso que yo no sé quién te daría, pero que estoy insegura y que te han dado ¡Qué tercio pelo negro de amor es! El perfil de tus ojos de buen trigo, y azul de avena, una paz de gozada Al lágrima de miel de mi castigo ¿Y por qué me causaste esta pena? Si sabes, ay amor, tú bien lo sabes ¿Qué harás mi amigo? ¿Qué harás mi amigo? ¿Qué harás mi amigo? La línea de los labios fría, fría por algún beso de pecado Eso que yo no sé quién te daría, pero que estoy insegura y que te han dado ¡Qué tercio pelo negro de amor es! El perfil de tus ojos de buen trigo, y azul de vela, una paz de gozada Al lágrima de miel de mi castigo Y por qué me causaste esta pena Y por qué me causaste esta pena Si sabes, ay amor, tú bien lo sabes ¿Qué harás mi amigo? Mi amigo, mi amigo, mi amigo ¿Qué harás mi amigo? Mi amigo ¿Qué harás mi amigo?